Por mis canciones sabrán Como melando pasando Rombos y amores distintos Ando en el mundo probando Y a ver Manco Renadora ¿A qué te subo este trago? ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Tu laguna de pesares Has de entender Que en amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí Por mis canciones sabrán Como melando pasando Rombos y amores distintos Ando en el mundo probando Y a ver Manco Renadora ¿A qué te subo este trago? ¿Con quién te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿Y a quién le importa? Tu laguna de pesares Has de entender Que en amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento De verte llorando por mí ¡A qué te subo este trago!